Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de septiembre de 2016 y esto es La Contra Crónica. Este sábado se cumplieron nueve meses de la asunción de Mauricio Macri como presidente de Argentina. Pues si mal no recordáis, el 10 de diciembre del año pasado de 2015. 9 meses es un lapso de tiempo tan bueno para hacer un balance como cualquier otro. Es lo suficientemente largo y a la vez es breve. Es decir, no necesito 4 o 5 programas para hacer un balance, como si fuese un balance de legislatura. Es un balance breve de no su primer año, pero casi. Pensé de hecho en hacer esto, hacer esta contracrónica en el mes de junio cuando se cumplían 6 meses, que era como una cifra mucho más redonda. Pero me pillaron las elecciones en España, acordaros, el 10 de junio estábamos en plena vorágine electoral y lo dejé para más adelante. Luego dije, bueno, pues quizá lo haga a los siete, a los ocho y al final me he decidido hacerlo a los nueve, que es el tiempo de un embarazo, así que tampoco está nada mal. Estos tres meses extra me han permitido tomar más distancia. Es una ventaja, tomarse tres meses más y algo más de perspectiva y atinar mejor el tiro. Obviamente, cuando uno se toma más tiempo, pues tiene una visión de conjunto, digamos, superior. A pesar de que he pospuesto esta contracrónica especial sobre Mauricio Macri, nada esencial ha cambiado en los últimos tres meses. Es decir, que el panorama es muy parecido el de septiembre, al que había en junio. Han sido tres meses no veraniegos, porque en Argentina es invierno. A veces pensamos que toda la humanidad vive en el hemisferio norte y no una parte pequeña, pero significativa, vive en el hemisferio sur y no hacen vacaciones en pleno invierno. Es como nosotros, que paralizamos el mundo durante los meses de julio y el mes de agosto, especialmente en Europa, donde las vacaciones son algo así como un mandato bajado del monte Sinaí por el profeta Moisés. Bien, esto de que no haya cambiado mucho desde el día de junio hasta ahora, es bueno, a mi juicio, porque significa que Macri tiene planes a largo plazo y no da bandazos. Es decir, si hubiera hecho un retrato, que ya lo tenía hecho más o menos hace tres meses, de lo que habían dado esos seis primeros meses de gobierno, y ahora me encontrase un retrato distinto, diría, bueno, este tipo está dando bastantes bandazos. Luego es muy probable que en el mes de diciembre, que a final de año me encuentre con otro retrato distinto. Eso pasa en los gobiernos improvisados o cuando no se tienen las cosas muy claras, o directamente cuando no se tiene ninguna idea, que se trabaja o se funciona en función de la opinión pública, de lo que digan, de las huelgas que te hacen, etcétera, etcétera. Bueno, supongo que eso ya lo sabréis porque muchísimos políticos funcionan de esa manera, trabajan de esa manera. Por lo demás, aparte de esto, Argentina sigue en la UBI, Argentina ingresó en la UBI ya hace tiempo, o mejor dicho, la tenían en casa hasta el mes de diciembre, estaba muy enferma y la economía, por lo menos, bueno, y unas cuantas cosas más, y lo que hizo el gabinete de Macri fue meterla en la UBI. Nueve meses después, podemos decir que algo ha mejorado, no todo lo que sería deseable, pero su pronóstico es favorable. A fin de cuentas, han pasado o ha tenido que pasar aquel país, 12 años de peronismo del siglo XXI, y no quedaba otra posibilidad, era imposible que después de 12 años de dos presidentes nefastos, especialmente la segunda más que el primero, aunque todo lo malo viene del primero, no lo olvidemos, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner fue esencialmente continuista, pues que tuviesen esta resaca de aquellos polvos, estos lodos, nunca mejor dicho. Creo que no os diría nada nuevo, si os recuerdo, que los Kirchner, los dos, bueno, o Kirchner y Fernández, dejaron Argentina hecha un completo desastre. La pena es que todavía la contracrónica en el mes de diciembre no existía, nació mes y pico después, y no hubiera dedicado como mínimo dos programas solo al tema Argentina, que es un país que siempre me ha interesado bastante por su tamaño, por su cercanía, y por muchas cosas, porque es un país fascinante. Desde el punto de vista político, lo es y lo ha sido siempre. Yo creo que desde hace 200 años va a ser el Bicentenario de la Independencia, pues desde entonces. Tiene una de las historias más agradables de toda Hispanoamérica y más entretenidas, desde luego. Argentina, por lo demás, ya sabéis, los que sois argentinos más que nadie, pero los que estamos fuera, Argentina es un país fabuloso, fabuloso en todos los aspectos. No sé si es el más poderoso del mundo, probablemente no, pero sí es el más resistente de todo el planeta. Se me ocurren pocos países que hayan soportado y sobrevivido a colecciones de gobernantes tan pésimos como los que ha tenido que padecer Argentina a lo largo de los años, a lo largo de los últimos, iba a decir 100, no, a lo largo de los últimos 200 años de historia. Son famosos los presidentes pésimos, los gobiernos pésimos. En Argentina siempre se dice, si Argentina después de esto no ha terminado de hundirse, es que no se va a hundir jamás. Lo de los Kirchner ha sido simplemente un suma y sigue, ha sido otra década perdida. Ellos ahí en Argentina en los últimos años se solía hablar con insistencia en la década ganada, que había sido... En Hispanoamérica tienen esa afición a hablar de décadas, esa cosa no la utilizamos en España. No es cosa nuestra, desde luego. Aquí no se habla de décadas, se habla más de periodos que se abren y se cierran en sí mismo. Generalmente en tiempos pues eran reinados y ahora, bueno, pues teniendo en cuenta las idas y venidas que tiene nuestra historia, pues os podéis imaginar. Generalmente son, hablamos en periodos de tiempo más largos que la pura década. Bien, la década argentina, la década pasada, la que va de 2003 a 2013, o si queremos alargarla un poco, de 2003 a 2015, yo personalmente la considero una década perdida. Y ojo, lo puedo justificar. Una década perdida, como decía, en toda regla. Hace un año, es decir, en el mes de septiembre de 2015, no había un solo indicador que invitase al optimismo. Todo lo contrario. Todos, absolutamente todos, invitaban al pesimismo. Y aquí Argentina si volvía a gobernar Kirchner con el equipo suyo, la Campora, el Kicillof y compañía, con toda esa banda, pues muy probablemente iba a terminar la cosa como terminó en el año 2001. Con aquella crisis, con De la Rúa, el Corralito. Bueno, los que tengáis memoria y tengáis edad os acordaréis de aquellas navidades que pasaron los argentinos que fueron a los telediarios de todo el mundo. Los disturbios en Argentina, aquella crisis sistémica que padeció Argentina, pues hace ya 15 años. Si nos fijamos en los indicadores económicos de la Argentina de hace 365 días, del 10 de septiembre de 2015, pues nos encontramos un déficit público disparado y encadenado un año tras otro. El Estado gastaba mucho más de lo que ingresaba y había llevado sus ingresos al máximo posible. Un PIB decreciente. El PIB en 2015, de hecho, era menor. Tanto per cápita como absoluto era menor que en el año 2011. Las exportaciones habían caído, la inflación estaba desbocada y eso dio como alumbró al final, dio como resultado inevitable, pues un descontento general que se pudo ver en las elecciones. Las elecciones del año pasado. Los años de Cristina, fueron la consecuencia, la llaman por el nombre, está bien. Nosotros a Mareo Rajoy le llamamos Rajoy sin más, no llamamos por el nombre, y a Zapatero le llamamos Zapatero, no llamamos José Luis, ni se nos ocurría. Pero curiosamente a Felipe González sí le llamaba a Felipe la gente. Los líderes carismáticos tienen ese privilegio de merecerse el nombre de pila por parte de sus súbditos, cosa que no sucede con los que no son carismáticos. A la vista está que Mareo Rajoy no es carismático de ninguna manera. Santos tampoco lo es. Peña Nieto tampoco lo es. En tanto, en cuanto no se les conoce por el nombre, en cambio Fidel Castro sí que lo es. Mucho. Fidel. Todo el mundo habla de Fidel. Bueno, pues estos años de Cristina, de Cristina, fueron la consecuencia de la expansión previa que había llevado a cabo su marido, su difunto marido. Los crecimientos chinos, de por chinos quiero decir tan altos, de los primeros años, los argentinos a favor de los que siempre decían, estuvimos creciendo al 12%. No hombre, no al 12 no, al 120 no. Creció bien Argentina, a raíz de aquella contracción que tuvo en 2001. Estuvo creciendo en torno, yo creo que de promedio sería un 6 más o menos. En gran parte era un crecimiento ilusorio, era de puro rebote y por causas muy coyunturales, como se vio más tarde, y fruto de cambiar la estructura económica del país hacia un paradigma más exportador de materias primas, especialmente la soja. Muchos hablaban hace unos años de la bolivianización de Argentina, que estaba siendo bolivianización por Bolivia, pero es que además estaba siendo bolivarización por Bolívar, o mejor dicho, por Hugo Chávez y su obsesión peculiar con Bolívar. Evidentemente, aquello no había quien lo mantuviese funcionando. Los crecimientos chinos que no fueron tan, tan, tan chinos como venden, pero sí medio chinos, por lo menos, no hubo manera de mantenerlos en el tiempo, de que aquel crecimiento exagerado, años al 8% y tal igual se mantuviese. Y llegado a ese punto, pues Cristina ya se había muerto Néstor Kirchner, hizo lo único que sabía hacer, que fue intervenir más y más, hasta la náusea, la economía. Hasta su práctica asfixia, que es como estaba y como todavía, en gran parte, sigue estando. La edad de oro de Kicillof, Axel Kicillof, lo recordaréis, en España llegó a ser muy conocido a raíz de la expropiación de Repsol, o mejor, de hecho, de Repsol, no, de YPF, y que supuso la desmembración, eso sí, de Repsol YPF. La edad de oro de Kicillof es precisamente esta última época de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, fue una de esas operaciones extrañas que pasarán a la historia económica, tanto de España como de Argentina, en la que nacionalizan una empresa que está bien, que funciona bien, que sirve bien, que paga sus impuestos puntualmente, se la cargan al Estado, esa empresa deja de funcionar también, y además, luego, para poder sacar gas, en concreto, del yacimiento de Vaca Muerta, pues se tienen que atar de manos a una petrolera americana, en este caso fue Chevron, mediante un acuerdo secreto que ha hecho correr ríos de tinta en Argentina. Todavía hoy creo que lo sigue haciendo correr. Si buscáis por ahí acuerdo secreto Chevron YPF, os deleitaréis, porque hasta incluso ya metidos en el gobierno de Macri, todavía esta historia seguía coleando. Y esto solo en la parte económica, ¿eh? Y me estoy ciñando exclusivamente más al legado económico, que es, a fin de cuentas, el más cuantificable, decirlo de algún modo. La economía tiene esa ventaja. Dos y dos son cuatro y no pueden ser nunca cinco. Podemos creer que son cinco, como pues sucede, por ejemplo, en Venezuela. Uno dice dos y dos son cinco porque lo ha dicho Vladimir Padrino, que es el nuevo factotum de la economía nacional, a pesar de que es general del ejército. Si lo dice Padrino, pues a ver quién a este tipo le lleva la contraria. Pero en circunstancias normales, ¿no? Dos y dos son cuatro. Cuando la economía, cuando la gente se empobrece, es que se empobrece. Cuando las exportaciones se detienen, es que se detienen. Cuando la renta per cápita baja, es que baja. Cuando tienes problemas de control de cambios, es que tienes problemas de control de cambios. No hay más. Es, digamos, en cierto modo, bastante binaria. En la política, Kirchner practicó, en política, quiero decir, en asuntos políticos no meramente económicos, practicó un izquierdismo bastante lamentable, un izquierdismo de Salón, por lo demás, que no fue una cosa tan militante como la de Chávez, o la de Correa, o la de Ortega en Nicaragua, alineándose con quien hiciese falta y siempre con lo peor de cada casa. Con el mismo Chávez, por ejemplo, ¿no? Con los iraníes, con quien hiciese falta, con tal de llamar la atención. Todo envuelto en muchísima propaganda, propaganda por un lado, y palos a la prensa crítica. Los que leáis la prensa argentina, aunque sea de vez en cuando, pues sabréis las peleas que hubo entre el anterior gobierno, en general, entre los Kirchner y el diario Clarín, que es el diario más importante, o no sé si es más notable, pero es el más leído y el más famoso a Argentina. De hecho, casi a estas alturas creo que casi podría dedicar una contracrónica a los Kirchner, pero como eso hace ya nueve meses que terminó, pues creo que se escapa un poco de los intereses o de los predios propios de este espacio, que es tratar temas más actuales. Lo de Kirchner todavía es semiactualidad. Pero bueno, para cualquier argentino sabe perfectamente de lo que hablo. Sabe cómo se destruyó la IDEC, que es el Instituto de Estadística, que se convirtió en lo que allí llamaban ya la máquina de la mentira. Cómo se nacionalizó y saqueó las administradores de fondos de pensiones, que fue una cosa infame. Cómo se creó el déficit energético que ha dejado al país semiparado y a oscuras. La luz en Argentina, a diferencia en España, que es cara, pero siempre se enciende y nunca se va. En Argentina es muy barata, o era muy barata, han empezado ya a subirla, pero se estaba yendo continuamente. Sobre el tema del cepo cambiario, lo que os comentaba, el cepo al dólar. Sobre las retenciones a las exportaciones, recensiones fiscales, quiero decir, los impuestos de exportación. Este panorama es el que Mauricio Macri se encontró el 10 de diciembre de 2015. Así a grandes rasgos se encontró esto. Lo primero que hizo fue eliminar el cepo, que lo había prometido. Dijo, según llegue, lo primero que voy a hacer es esto. Y le dijo, no sé si fue una semana después. Ese fue el primer ladrillo de un tratamiento de shock que aún dura y que yo creo que le queda todavía como mínimo un par de años más. Hoy el peso está, pues estará. La última vez que miré el peso argentino rondaba los 15 dólares y hace un año, con tiempos del cepo, pues andaba a 9. Pero estaba a 9 por decreto. De hecho, los argentinos solo podían comprar 2.000 dólares al día. Sobre los problemas de los argentinos con los dólares, el acceso a dólares, el acceso a moneda fuerte, hay infinidad de cosas publicadas. Pero no mejor que hablar con un argentino durante media hora de este problema y que te cuente sus problemas personales para cualquier cosa absurda, como salir del país con viajar al extranjero. Vamos al extranjero. A Santiago de Chile estoy hablando. Intentar hacer una compra que se la tenían que autorizar previamente. Bueno, un follón. Un follón que cuando a los españoles nos cuentan estas cosas no nos lo terminamos de creer. Un poco como cuando nos cuentan los venezolanos lo suyo. Bien, conseguir dólares en la Argentina de Kirchner era una auténtica odisea. Y claro, si no importas, tampoco exportas. Un modelo exportador. Un modelo exportador que básicamente de soja y de productos agrarios que era poco menos que arrancárselos a la tierra, meterlos en un barco y expedirlos a China. Pero eso no es una economía de alto valor añadido como debería ser la Argentina. Esto de que para exportar hay que importar previamente es algo que los socialistas, tanto los de derechas como los de izquierdas, no han entendido nunca. Alemania exporta mucho. Cierto, pero es que también importa mucho. Cuando ellos exportan el Audi recién fabricado, grandes partes de ese Audi están las ruedas, el volante, yo qué sé, la electrónica, el metal con el que está hecho el motor, está importado de fuera. Otra de las reformas express que ha hecho Macri en los últimos meses ha sido la de poner fin a las retenciones agrarias. Estos impuestos son aranceles de exportación que creo Kirchner que son un auténtico disparate, una cosa enloquecida. Y es, uno puede llegar a entender la lógica del arancel de entrada. Que bueno, hay que proteger a la industria local, hay que evitar que los grandes competidores o las grandes multinacionales extranjeras copen nuestro mercado y terminen arruinando también. A mí no me parece que está equivocado los aranceles de entrada y que habría que eliminarlos todos, pero los de salida ya son directamente chiripitiflauticos. No hay quien los entienda. Desde donde se miren es, literalmente, una confiscación legalizada. Es, oiga, mire, yo soy muy eficiente, produzco mucho de este producto y voy a exportarlo y traer divisas al país. Bien, bueno, tanto. Están altísimos, de más del 30%, una locura. También, aparte de esto, de acabar con esto, que lo hizo todo en el primer mes de gobierno, se metió con el problema energético, que todavía no ha terminado de resolver. Y a esto le queda todavía. Es decir, eso trajo en el acto subidas de la luz, del gas. Pero claro, es que eran la luz y el gas, la electricidad y el gas estaban en Argentina subsidiadas hasta unos extremos que al socialista más tibio del viejo continente le ruborizaría. ¿Cómo puede ser? ¿Qué generizo con la energía, los dos, marido y mujer, lo que todo gobernante sueña con hacer? Que regalarla. Total, que la produzca otro y yo ya la regalo. Y con esto me garantizo reelección tras reelección. Claro, esto funciona hasta que se acabe el dinero o hasta que se acaba la energía. En el caso de los kirchneros, en el caso de la Argentina, se acabaron ambas cosas. Se acabó por un lado el dinero y se acabó por el otro lado. Cada vez había menos dólares en el país y había más problemas para importar materias primas para generarlo. Y Argentina, siendo un país gigantesco, que no es como España, que no tiene ninguna fuente de energía primaria más allá de los ríos, las presas hidroeléctricas y el sol y el viento. Que no hay petróleo, carbón es muy poquito. Allí sí. Pero como ella ponía el precio al que se tenía que vender, es decir, en una palabra, no se puede vender el kilovatio a menos de lo que cuesta producirlo. Esa sería simple. Y si me dicen a mí que yo en esta central eléctrica tengo que generar el kilovatio a X euros, tengo que vender a X euros. Yo digo, pues si me cuesta dos euros más, lo que voy a hacer es dejar de producirlo. De la misma manera que si tengo un pozo de petróleo. No tiene usted que vender el petróleo a este precio. O la gasolina a este precio. Pero si me cuesta más producirlo. Esa es la vía más directa hacia el mercado negro. Y es la causa principal del contrabando, del extraperlo de toda la vida. Esto lo ha intentado solucionar Macri mediante subidas de tarifas. Es lo que se han llamado los argentinos el tarifazo. También ha hecho limpia la administración con algunos despidos. No muchos, la verdad. Ahí es donde descubrimos hace unos meses lo de los ñoquis. La palabra es fantástica. Los argentinos son estupendos. Mira, inventarse esa palabra un ñoqui, ya sabéis que es una pasta italiana. Bueno, pues un ñoqui era... La administración argentina estaba... Y supongo que todavía quedarán muchos. Estaba llena de ñoquis. Que es gente que estaba contratada pero que no iba a trabajar. Estaba ahí cobrando todos los meses sin necesidad de trabajar. Teniendo en cuenta que los Kirchner habían inflado la nómena pública de una manera enloquecida. Se calcula que habían metido millón y medio de empleados públicos nuevos. Pues si uno mira el dato, que en concreto han sido 60.000 los despidos, le ha costado unas cuantas manifestaciones. Pues bueno, la reforma, digamos, ha sido tibia como mínimo. Supongo que hará falta sacar más gente de ahí. Entre otras cosas, yo no tengo nada contra los empleados públicos argentinos. Pues que, para pagarles el sueldo, primero tienen que justificar su trabajo. Y los servicios públicos en Argentina hoy son los mismos que antes de que se contratasen. Y segundo, ahí tiene que alguien trabajar para ellos. Entonces, está muy bien. Lo de los empleados públicos está muy bien. Pero los que uno se puede costear. No tenerlo por tenerlo. Pero bueno, claro. Entiendo que mi planteamiento es diferente al planteamiento de un socialista. Que el empleo es un objetivo en sí mismo, en un medio. Pero, en fin, ahí lo dejo. Como podemos ver, Macri cogió al toro por los cuernos, que decimos aquí en España. Nada que ver con Rajoy, nada que ver con Peña Nieto, nada que ver con Santos. Se puso en el centro del ruedo y agarró al toro. Sin más. Quizá no con la voluntad, ni con las fuerzas que hacía falta. Pero, desde luego, su primero, sus dos primeros meses de gobierno, invitaban a bastante optimismo. A todo el que no invitaba en los últimos meses de gobierno de Kirchner. Desde entonces, y ya centrados más en el puro balance, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues cambiar ha cambiado poco, la verdad. No se han recogido todavía resultados. Pero esto de la economía se parece un poco como cultivar un olivo. Las aceitunas tardan en llegar muchas veces a años. En que un olivo sea productivo, tarda años. Incluso plantar unos simples tomates también requiere unos cuantos meses de espera. Pues sucede algo en una economía tan devastada como la Argentina, pues todavía no se han visto resultados prácticos. La economía, de hecho, este año seguirá contrayéndose. No está, además, Argentina para muchas fiestas. No está en la mejor coyuntura. Brasil, que es su principal socio comercial, está enfermo y empeorando. Los programas de ajuste, además, tienen estos efectos. Estos efectos de estos shocks son siempre duros, muy duros al principio. Tienen como consecuencia inmediata que la crisis se agudiza. En este caso no se ha agudizado, pero sí se ha mantenido la misma tónica. Los analistas contó de ley de un análisis de Deloitte, de hace un par de meses, que creen que sí, que más o menos la cosa de año que viene podrá ir mejorando. Paulatinamente, pero poco a poco. Pero bueno, en una palabra, que milagros no hay, ¿eh? Que los milagros no existen. Ni no hay ningún político que tenga una varita mágica, aunque ellos lo digan. Macri, por suerte, no ha llegado con esa idea. Macri no va de curandero. Ni de caudillo providencialista. Simplemente, y por lo poco que le puedo conocer desde tan lejos, a mí me da la impresión de que es un tipo con algo más de sentido común que el político medio. Y por supuesto que el político medio argentino. Supongo. Digo supongo porque de un político nunca hay que fiarse el todo. En esto de Argentina y de Macri, pues habrá que esperar. El tiempo nos dirá que Rumbo ha terminado tomando la nave. Nada más. Hay que saber sentarse, ir observando poco a poco, ir tomándole la temperatura al enfermo y ver cómo va evolucionando. Simplemente. Yo creo que como mínimo hay que esperar, como mínimo, nueve meses más. A partir de ahí ya se podrá ver si efectivamente las medidas, yo creo que las medidas no van por mal camino en líneas generales, pero, bueno, hay algunas cosas que no estoy tampoco al día en lo que es la política argentina, a pesar de que todos los días miro algún periódico argentino, aunque sea el lector de Fits, y me leo alguna noticia de allí, algunos temas incluso los sigo porque son muy divertidos. La Argentina es un país muy parecido a España, prácticamente todas las cosas. Padecen las mismas pasiones que nosotros con leerse los comentarios en las noticias de los políticos argentinos. Si no fuese por los argentinismos, los lectores son iguales, se echan a de huello a por el anterior comentarista. Bueno, es una cosa fantástica. Os invito a hacer ese ejercicio porque es realmente entretenido. Muy bien, pues yo creo, y no continúo ya que se me está yendo, de hecho se me ha ido ya el tiempo que le tenía pensado para dedicarle al tema de Macri, yo creo que debemos esperar. Ya sabéis, en nueve meses volvemos con la misma historia. Gonzalo Valverde, que es oyente de La Contra Crónica, como bien se encarga de recordarme, y además de La Coruña, me escribió para hacerme una pregunta. Esto me escribió hace unos cuantos días, lo que pasa es que la pregunta viene hoy que ni al pelo. Me pregunta, mi opinión, claro, obviamente, cuál es mi opinión acerca de los liberales y la política. Me dice que si creo que los liberales deben acercarse a la política buscando entrar en el sistema para cambiarlo, como sostienen Daniel Lacalle y otros liberales. O bien debemos seguir con nuestra romántica y apasionada lucha por mantener intactos nuestros ideales. Pues bien, esto viene hoy muy bien porque resulta que Cristina Cifuentes, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, le ha encargado una consultoría, supongo, porque no es que se haya ido Daniel Lacalle a trabajar a la Comunidad de Madrid, ni mucho menos. Y si lo hubiese hecho, sería tonto, porque tiene un buen empleo. Él creo que trabaja entre sí, que es un fondo, y además, bueno, es un escritor de éxito, un comentarista de éxito en muchos medios de comunicación, así que meterse ahora a empleado público, la verdad es que yo más conozco a Dani y no, no le veo, sinceramente. Pues bien, viene esto porque ha habido mucho follón en las redes sociales a lo largo de la mañana, de la mañana de ayer, sobre esta historia. Yo ya di mi opinión, a mí me parece muy bien, cada liberal que haga lo que quiera, y más en este caso, que es una simple consultoría. En esto, siempre que un liberal acepta un encargo del sector público, vienen los de siempre. No, pero no podéis trabajar para el sector público, pero bueno, ¿dónde está escrito? ¿Cómo que no? Es decir, lo mismo nos dicen si vamos a un hospital de la seguridad social, pero ya solo faltaba. La tenemos que pagar, nos cuesta carísima. Pero para ser coherente y tal y cual. O yo preferiría que no existiese, pero ya que está ahí y me hacen un encargo, o ¿qué te digo yo? Tengo una herida y voy a curármela a un hospital público. Un hospital estatal, perdón, que los otros son también públicos. Bien, yo no he trabajado nunca para el gobierno, es decir, para lo público. Pero si me encargasen un trabajo puntual, una consultoría, yo qué sé, que me encargasen hacer unas fotos, pues las haría sin ningún problema. Cobraría, sería un trabajo y fuera, y nada más. No se ha dado el caso, y no sé si se hará alguna vez, pero no me sentiría responsable ni nada por el estilo. Daniel Lacalle es una persona muy bien relacionada en Londres, donde ha vivido muchísimos años. Una ciudad que conoce, pues yo creo que, tanto como Madrid, no sé si tanto porque él es madrileño, pero ahí debe andar, conoce bien el sector financiero allí, la City, y es normal que Cristina Cifuentes quiera aprovechar la sinergia. Pues tenemos aquí a un economista importante que ha trabajado en la City, que es un financiero, que además simpatiza con nosotros, pues qué más queremos, y que le quiere hacer bien a su ciudad natal, que es en la que reside ahora. Pues bien, si yo desde luego pudiese conseguir que un banco de la City viniese a Madrid a establecerse, pues sería el primero en hacerlo. Bueno, a Madrid o a Barcelona o a Valencia o a cualquier ciudad española, diría, no, por favor. Otra cosa es que tendría que recordarles que aquí no van a encontrar exactamente el mismo marco. Se lo advertiría para que luego no me acusasen de vendemotos. Entonces, entiendo que Daniel habrá hecho, en esta consultoría habrá sido de ida y de venida, le habrá dado el feedback respectivo a Cristina Cifuentes y le habrá dicho muy bien, si quieres que estos o los otros se vayan de Londres y vengan a Madrid, hay que darles ciertas cosas, porque hay muchísimas ciudades compitiendo, está París, está Milán, unas cuantas más, ¿no? Entonces, bien, por lo demás, supongo que lo hará, lo hará bien, porque Daniel Lacalle no es ningún Chapuzas, a todo lo contrario, es un gran profesional, no hay más que ver su trabajo diario y ver cómo lo bien que trabaja, desde luego en los medios, que eso está a la vista de todos. El periodismo es algo que se deja ver. Cuando una cosa está bien hecha, está bien hecha. Cuando está mal hecha, está mal hecha. Entonces, Gonzalo, volviendo a lo tuyo, yo creo que cada uno decide a título individual. No creo que sea malo trabajar para el gobierno. Lo que es malo es idolatrar la política, lo que es malo es dedicarte toda la vida a ella, lo que es malo es vivir de ella continuamente. Es decir, que tu vida se convierta en predicar una cosa y hacer otra. Es decir, vivir permanentemente en contra de tus principios, pero que puntualmente hagas una colaboración o hagas un trabajo para un alcalde, para una comunidad autónoma, para tal, pues no me parece mal, sobre todo cuando está muy circunscrito a lo que es esencialmente tu oficio. Muy bien, queridos amigos, pues esta contracrónica de martes y trece, por cierto, hoy es martes y trece, en trece y en martes ni te cases ni te embarques. Eso se dice el refrán, pero el refrán no dice que no se escuche la contracrónica. Así que se puede escuchar hoy y también se puede escuchar mañana, que será miércoles catorce y que estaré aquí para contaros algo. Todavía no sé el qué, porque dependerá de la actualidad, pero por aquí volveré. Hasta mañana, amigos. Hasta mañana, amigos.